Y muchos se preguntan, ¿Quién es Julia Urbini? ¿De dónde viene esta actriz? Que es una de las protagonistas de la telenovela, ¿no? Es una de las... de los personajes más importantes en la historia. Bueno, Julia Urbini muchos la recordarán también por caer en tentación. Hizo un personaje importante en esa historia donde era Lola. De hecho, ahí conoció a su novio, que no es el que está en la pantalla. Este, el que está en la pantalla, es el esposo en Vencer el Desamor. Pero el novio se llama Paco Pizaña y lo conoció en Caer en Tentación y siguen de novios, ¿eh? Entonces, bueno, Julia ha participado en La Piloto, en Vuelve Temprano, en El Dandy. En otra historia que salió es en Desaparecida, que la pueden ver por Amazon, que hizo una novela en Azteca que nunca han transmitido. Pero yo también, donde la ubico perfecto es como Larisa Fuentes en Las Trampas del Deseo. Aunque la gente desconoce que su carrera la inició en TV Azteca. En TV Azteca, muy chiquita, con un personaje infantil, en Montecristo. Montecristo fue su primera novela. Ah, era la niña. Ajá. Tengo todo excepto a ti y Secretos del Alma. Hices hasta las novelas en TV Azteca. Lo que yo no sabía es que ella es originaria de Argentina. ¿A poco? No es mexicana, es argentina. Y pues Julia Urbini, desde mi punto de vista, es una de las mejores actrices jóvenes de esa edad, de esa generación que está en la pantalla. Desde varias telenovelas antes, yo la he visto y creo que merece este protagónico definitivamente. Definitivamente es una muy buena actriz y ahora le tocó un personaje muy complejo porque es una chica ya casada, ya está casada, es muy joven, pero lamentablemente vive una tragedia. Su esposo tiene un accidente automovilístico, se queda viuda y tendrá que irse a vivir ahí con Daniela Romo porque además es hija ilegítima del personaje que interpreta José Elias Moreno, esposo de Daniela Romo en la novela. Y antes de morir, él le confiesa a este, al hijo, a Emanuel Palomares, le dice, tienes una hermana, tienes una hermana que vive en San Luis Potosí. Sí, porque a Daniela no le alcanza a confesar nada, no se le muere antes cuando ella le está pidiendo el divorcio. Es una escena bien peculiar. No la había visto yo.